Conocida por sus altos índices delictivos y hogar de pandillas, Santa Cecilia es uno de los barrios bravos de Guadalajara. Aquí en esta colonia, olvidada por autoridades y contaminada por la maldad, aún existe esperanza. ¡Feliz Chocobin! ¡Feliz Chocobin! ¡A México no le ganan ni tomando Chocobin! Desde hace tres años, la Asamblea de Vecinos de Santa Cecilia fundó el Atlético Correcaminos, con el objetivo de alejar a las niñas de esta colonia de la delincuencia y de la drogadicción. La aceptación es evidente. Un gran número de niños de esta colonia acuden cada tarde a ejercitarse. Porque tenemos unos problemas muy fuertes aquí en la colonia, todo se ha sabido. Somos la colonia señalada por toda la ciudad como conflictiva. Y a mí me nació también la idea de que si algo podíamos hacer por la niñez sería mediante el deporte. Y por eso estamos aquí. Sin importar el intenso calor ni las carencias, los integrantes del Atlético Correcaminos acuden gustosos a sus entrenamientos en el Parque Juan Soriano, ubicado en esta colonia. Sentimos que los podemos ir llevando poco a poco en lo que es la cultura del deporte. Desgraciadamente muchas veces aquí nos topamos con muchas situaciones, tanto por parte de papás, tanto por parte de problemas económicos, problemas de escuela. Es de que muchas veces ellos no tienen ni para zapatos. Así de grave está el problema. Las instalaciones no son las adecuadas también. Nosotros un poquito las hemos adecuado, pero nos falta muchísimo. Tal vez no cuenten con las mejores instalaciones, ni utilicen los más novedosos trajes para ejercitarse. Sin embargo, los deseos de triunfar y salir adelante hacen de los integrantes del Atlético Correcaminos un ejemplo a seguir. Pues hay que dejarles también a ellos algo. Y más que si hace uno algo por su colonia, más si hace uno porque el niño, le repito, tenga esa cultura del deporte, pues que mejor. Ellos forman parte del Club Atlético Correcaminos, niños que tienen la opción de elegir entre el deporte y la calle. Estoy aquí porque me gusta correr y hacer deporte. Yo le dije a que me trajera acá a Correcaminos porque hago mucho ejercicio. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué prefieres, quedarte en tu casa o venir a correr? Venir a correr. Y me gusta estar aquí, bueno, porque, bueno, el ambiente de cómo corres y además porque me gusta entrenar y sobre todo lo importante es la salud. El Atlético Correcaminos entrena de lunes a viernes a partir de las 6.30 de la tarde en el Parque Juan Soriano. Y los sábados se dedican a competencias fuera de sus instalaciones. Recuerde, el deporte es una excelente arma contra la violencia. El Atlético Correcaminos entrena de las 6.30 de la tarde en el Parque Juan Soriano. El Atlético Correcaminos entrena de las 6.30 de la tarde en el Parque Juan Soriano.